Bueno, se viene una jornada, se vienen varias jornadas, en donde las universidades públicas, a través de sus autoridades, pero también de sus alumnos, están reclamando por el presupuesto universitario. Uno observa realmente con preocupación cómo va a ser el desarrollo de este año educativo en las universidades. Estamos con Florencia Castro, que es la vicerectora de la UNOVA. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Florencia, contame en qué situación está la UNOVA, porque se ha escuchado de varias universidades, si la gente lo desconoce son autónomas, van administrando sus presupuestos, tienen sus propias autoridades, y bueno, esto va dando diferentes timings, de acuerdo a cómo se fueron acomodando con el presupuesto que les tocó. Sí, nosotros en este momento tenemos el mismo presupuesto que el año 2023, porque el Congreso de la Nación no aprobó el presupuesto nacional. Quienes asignan el presupuesto a las universidades, no solamente a la UNOVA, sino a todas las universidades nacionales, es el Congreso de la Nación. En el año 2023 no se trató el presupuesto 2024, con lo cual lo que hay es una gran incertidumbre, porque hay un presupuesto reconducido del año pasado, que no tiene ningún aumento. Entonces, nos transfirieron en enero y en febrero el mismo presupuesto que nos transfirieron en enero del 2023 y en febrero del 2023. Bueno, yo adelanto que estoy por la universidad pública. Ahora, bien, vos sabés que en este momento se hacen muchas locuraciones, muchas maquinaciones, y dicen, bueno, pero también podés ser un caballo de Troya, porque hay unas universidades que funcionan, otras que no, otras que sí. Hay gente que trabaja, hay gente que no trabaja, hay gente escondida en sectores claves. Esto hoy en día se está hablando y es tema de debate. Están todos estos temas de debate. Pero es eficiente la universidad en cómo gasta sus recursos o algunas universidades malgastan. Yo te puedo hablar por la UNOVA, te puedo hablar por la UNOVA y lo que hacemos nosotros con los recursos y que rendimos cuentas. Las universidades están en la Constitución Nacional. Están en la Constitución Nacional para que no dependamos de los vainvenes de los gobiernos de turno. Por lo tanto, es el Congreso de la Nación quien les asigna presupuesto y es el Congreso de la Nación a través de la GENE la que los audita. Entonces, si hay algún inconveniente, si hay alguna universidad que hace algo bien o algo mal, hay organismos creados también por la Constitución para auditar a las universidades nacionales y qué hacen con los recursos. Yo te puedo decir que en este momento la universidad, de los fondos que recibió en el año 2024, el 97% es salario y el 3% es para gasto de funcionamiento. Que los gastos de funcionamiento es la luz que a todos los judinenses y a todo el país le ha pasado, han cambiado los valores abruptamente, incluso con nosotros tenemos diversos programas de financiamiento energético, de mejoramiento energético, hemos reducido la cantidad de kilovatts, pero el aumento es altísimo. Y con los salarios ni hablar, o sea, porque hubo ajustes de salarios, no alcanzaron a la inflación, pero son importantes. Hubo ajustes, no alcanzaron a la inflación, hubo incrementos salariales que no alcanzan la inflación tanto de los docentes como de los no docentes en las universidades, pero no ha habido nada de gasto de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento, como te decía, no solo se paga la luz, sino también se le pagan las becas, las becas a los estudiantes de grado como las becas de investigación. Todo eso depende de lo que se llama gasto de funcionamiento. Los seguros, cada vez que los estudiantes tienen que ir a hacer una práctica al campo o a cualquier otra institución para mejorar su formación y para hacer parte de su formación, como todos los insumos de laboratorio que se compran, las actividades de investigación y de extensión. Las universidades, además, la UNOVA tiene toda su información pública en la página de transparencia de la universidad, desde cuántos alumnos tiene hasta cuál es el presupuesto de la universidad. Sí, al que le gusten los números hasta puede sacar, yo sé que no es una cuestión de costo a la universidad pública, pero hasta puede sacar el costo por alumno si quiere. Sí, y si uno saca... Si le gustan las matemáticas. Si le gustan las matemáticas. Ahora, si la universidad solamente tuviera, solamente fuera un alumno delante de un profesor, no sería universidad. La universidad tiene que cumplir las tres funciones. Tiene que investigar, tiene que realizar actividades de extensión, o sea, tiene que brindar todo aquello que investigue, que produce a la comunidad, como también tiene que enseñar. Si no realiza las tres funciones, no es universidad. Es otra cosa. Enseñarán... Es un centro universitario que lo hemos tenido en la antigüedad. O sea, otra cosa. Si es universidad, tiene que cumplir las tres funciones. Y eso es lo que hoy está en problemas. En problemas está el futuro. No tenemos previsibilidad. No sabemos... Ahora dijeron que van a aumentar el 70% de los gastos de funcionamiento, o sea, de la cuota de marzo. Bueno, todavía estamos dependiendo de un funcionario del Poder Ejecutivo. Si aumenta o no aumenta, entonces no sabemos si podemos avanzar en compras de determinadas cosas que son relevantes para el funcionamiento propio de los laboratorios. Pero ahí la autonomía se fue por el caño, porque en definitiva es ir a pedir al Gobierno Nacional, por favor, aumentame. Exactamente. Por eso nosotros lo que estamos haciendo, las gestiones, por supuesto, por lo coyuntural, tenemos conversaciones con el Poder Ejecutivo, pero también con el Legislativo, ¿verdad? Que nos den previsibilidad. No estamos pidiendo un privilegio ni ser beneficiados más que lo que está sucediendo con el resto de la población en Argentina. Pero sí tener previsibilidad de lo que nos va a suceder, de lo que vamos a poder hacer y cómo podemos administrar los recursos para llevar adelante una educación de calidad. Porque indiscito... Y con este presupuesto, que fue un copy-pick del año pasado, ¿qué hacen? ¿Hasta dónde llegan? ¿Qué es lo que priorizaron? ¿Dijeron esto sí, esto no? ¿Cuáles son los no? Bueno, hay cosas que hemos dicho que no. Habíamos sacado una licitación para arreglar los baños del anexo. Todos los años los edificios requieren mantenimiento y requieren mejoras. La otra vez arreglamos los techos, pusimos cortinas, vamos arreglando los edificios. Esa licitación no la podemos llevar adelante porque no sabemos si vamos a tener o no los recursos. Porque no es que a la universidad le dan el primer día los recursos de todo el año. Te van transfiriendo mes a mes. Y como es la cuota de lo que depende del ejecutivo, es hasta que no llega a la resolución el mes anterior, no sabés cuánta plata vas a tener. Sí sabés lo que vas a gastar en lo básico. Nosotros hoy lo que hemos hecho es decir, bueno, ¿qué es lo básico para que la universidad funcione con calidad? O ¿qué es lo básico que no podemos dejar de hacer? No podemos dejar de recargar los matafuegos, no podemos dejar de pagar los seguros, no podemos dejar de pagar la luz, no podemos dejar de pagar las becas de los estudiantes, con lo complejo que es. Nosotros tenemos muchos de nuestros estudiantes, el 40% de nuestros estudiantes no viven en la localidad donde cursan. Algunos se mudan y otros viajan diariamente y hoy el costo del transporte es altísimo. Entonces, si no apoyamos a los estudiantes en que puedan llegar a las aulas, es muy complejo. Y más aún cuando las becas nacionales salieron recién la semana pasada. Entonces, nosotros siempre trabajábamos con las becas propias a cubrir a aquellos estudiantes que no podían acceder a las becas nacionales. Porque tenemos becas diferenciadas, de comedor, becas de transporte, becas de apuntes, que van dirigidas, o becas de conectividad, que ayudamos a los estudiantes en ciertos rubros que necesitan para poder llegar, acompañando con las becas nacionales. Pero las becas nacionales salieron recién la semana pasada. Nosotros ya, por supuesto que la convocatoria ya salió, ya fue aprobada. Y hay que pagarla. Y hay que pagarla, por supuesto. Y no podemos dejarlos afuera. Es central y primordial eso. ¿Se llega, igual con todos estos ahorros, se llega a fin de año o previendo con este presupuesto? ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta qué me llegan? No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Vamos a hacer todo lo posible por nuestro... Nosotros queremos estar abiertos a brindar educación y que los chicos cursen, que las investigaciones se realicen y hacer las actividades de extensión. Lo que no tenemos es previsibilidad. Y lo que hay es falta de futuro también, porque no solamente es el presupuesto que se asigna, sino también ha habido programas para... Bueno, teníamos un programa para finalizar o para hacer una etapa más del edificio del Argenlac, que estaba licitada, pero no tenemos respuesta a si se va a poder llevar adelante o no. El edificio que está atrás del chalet Mr. York, que también estamos viendo cómo podemos llevar adelante. Hay otro edificio más detrás de Sarmiento, ¿no? Hay otro edificio más detrás de Sarmiento, que además no solamente es finalizar la obra civil, sino también después el equipamiento que llevan esos edificios. Entonces lo que hoy no tenemos es esa previsibilidad de futuro, de qué va a pasar con esas cuestiones. Digo, ¿las vamos a llevar adelante? ¿No es la primera vez que le pasa a las universidades que están en esta situación? No, pero por ahí lo que sí pasa es este debate, ¿no? Entonces cuando vos le hablás de investigación, y antes decías, bueno, CONICET, un órgano prestigioso, hoy en día la gente piensa que en el CONICET investiga nada más que el ano de Batman, por ejemplo. Claro. Que fue lo que se hizo público. Fue lo que se hizo público. Pero en todas las instituciones y en todos los lugares hay cuestiones y hay cosas para mejorar, por supuesto, ni hablar. Pero el CONICET es uno de los organismos de ciencia y técnica más reconocidos de la región. Exacto. Y para entrar al CONICET no es que uno entra fácilmente. No, no, no. Hay requisitos de publicaciones. Todos los años si vos no publicás determinada cantidad de cosas en las revistas que tengan impacto con cierto índice, etcétera, etcétera, quedás fuera. No podés continuar, no podés acceder. Digo, hay un montón de requisitos. Yo me imagino, ¿no? El 90 o el 50 o el 60, no sé qué porcentaje de gente que es, o sea, que ha dedicado toda su vida a estudiar y a investigar, escuchando en estos términos el debate le debe molestar bastante también. Sí, básicamente, digo, no sé, la UNOVA tiene hace muchísimos años, lector de huellas digitales para no solamente los empleados no docentes, para los docentes también. O sea, el docente llega, pone su huellas digitales y dice, voy a dar la clase de la bolilla 1. Sí, 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 yo soy testigo porque yo fui alumno de ese que sé que pasan por el cuartito. Pasan por el cuartito. Hay control, digo, por supuesto que como en todas las organizaciones puede pasar alguna cuestión que no esté bien y que hay que mejorar y que hay que trabajar. Pero buscamos utilizar los recursos públicos de la mejor manera posible y rendimos cuenta, no solamente la AGN, sino lo hacemos también, la Coneau que es el organismo que nos audita en la formación de nuestros estudiantes de grado y de posgrado, como también tenemos cuestiones no obligatorias que la universidad hace para poder mostrar qué hacemos con los recursos públicos. Digo, certificamos procesos, certificamos edificios, hicimos evaluaciones internacionales, no solamente nos quedamos con lo que nos obliga la ley. Se está en búsqueda de qué carreras son más eficientes para la región. Exactamente, y buscamos, ya la universidad tiene un modelo departamental que ayuda a la eficiencia, que por ejemplo, el profesor de matemáticas es el mismo profesor de matemáticas, para un contador que para un agrónomo, porque la matemática es la misma. Entonces buscamos eficientizar, no es que las facultades tienen profesores por cada una de las facultades. Compartimentos que están muy diferenciados, sí. Entonces eso ayuda también a que sea más eficiente, la mayoría de las actividades de la universidad están centralizadas, o sea que hay un solo responsable, un solo departamento de alumnos para toda la universidad, las bibliotecas están centralizadas, no están parcializadas, hay en edificios, pero hay un solo director de biblioteca, un solo director de departamento de alumnos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver, como fue concebida la universidad para ser más eficiente. Si uno ve el crecimiento, tranquilamente el crecimiento de los docentes y no docentes, no hay casi variación habiendo incrementado, por ejemplo, un colegio secundario en la universidad y hemos aprovechado de la mejor manera posible los recursos. Se puede hacer más y estamos buscando todo el tiempo cómo mejoramos para ser más eficientes. La universidad tiene casi todos sus procesos digitales, estamos buscando que sean todos, absolutamente todos los procesos digitales, para no comprar papel ni comprar tóner, lo hemos reducido abismalmente. Claro, pero con este presupuesto no alcanza. La luz, lo que le pasa a cada argentino... Sí, sí, pasa a otra escala. Decime, ¿se van a hacer reuniones en torno a esta defensa de la educación pública? Sí, el CIN, la FUBA, las distintas organizaciones sindicales están convocando una marcha en Buenos Aires el día 23 de abril y distintas actividades en cada una de las instituciones del país. La UNOA ha decidido el martes 23 a las 10 de la mañana hacer un encuentro abierto en el Mario Meoni, ahí al lado del taller en la calle Newbery, un encuentro abierto a la comunidad, va a ser un encuentro simbólico de apoyo a la universidad de una hora. La universidad sigue abierta, las clases se van a dictar igual, no hay paro, no lo hicimos nunca en 20 años, no es nuestra filosofía ni nuestra idea que cerrar las actividades, sino al contrario tratar de mantenerlas abiertas y de sostener la universidad. Y le pedimos a la comunidad que nos quiera acompañar, bienvenidos ese día. Y también ahí en la página web de la institución, la declaración del Consejo Superior en apoyo a la educación pública, al que quiera suscribirla también lo invitamos a hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor.